Los huecos serán pintados por los motociclistas, quienes aseguran que la capa asfáltica de la ciudad entró en un punto neurálgico. Vamos a señalizar los huecos para hacerle dar vergüenza de que la plata que nos están cobrando por sobre tasa la gasolina, 1.800 pesos cada vez que usted tanquea un galón de gasolina que vale 8.000, les cuentan 1.800 disque para arreglar la malla vial de la ciudad. Son 350.000 millones de pesos que reciben al mes. La situación que se evidencia en sectores como el Boulevard Santander, el Boulevard Bolívar, la calle 14, la calle 16, el sector de la UIS, el mesón de los Búcaros, entre otros, ha desencadenado el incremento de accidentes. Aquí se cayó una señora hace como un mes, enseguida en la tarde llegaron y taparon y se lavaron las manos. El Boulevard lo arreglaron donde estaba bueno y supuestamente donde habría que tapar los rotos los dejaron así. ¿Cuántos huecos hay? No, eso hay cientos de huecos, eso se pone uno a contarlo y es infinito. Más de mil huecos, según los clubes de motos, serán señalizados durante la campaña que busca reunir la solidaridad de comerciantes y conductores de vehículos. Que los carros, las motos vean los huecos y no dañen sus vehículos o no causen accidentes, porque por sacarle el quito de hueco de eso, entonces se le tiran a uno encima y lo pueden atropellar, pueden causar accidentes como ha ocurrido diariamente. El que no pueda salir a pintar ese día, que nos regale una brocha o nos regale la pintura para pintar los huecos, señalizarlos y hacerlos visibles y que nadie caiga en ellos. Si usted es de los conscientes que ha palpado y evidenciado esta realidad, puede unirse a la jornada programada para el próximo 2 de agosto.